Hola chicos, chicas, bueno vamos a aprovechar hoy nuestra estancia en esta maravilla ciudad que es Hong Kong, por ahí al fondo anda, y bueno mañana tenemos ya la race carrera 100 kilómetros, entonces a diferencia de Europa pues hay un material obligatorio pero hay ciertas cosas que están incluidas y ciertas cosas que no están incluidas probablemente debido a la benevolencia del clima, entonces bueno, voy a poner camiseta, pantalón, mochila, eso obligatorio el vaso por cuestiones medioambientales la manta térmica también, dos barritas, he cogido dos de Nutella, porque no tenía más y digo, vale, con eso es suficiente, hay un montón de aviatoriamente me llevo 4 o 5 geles, que no son obligatorios, no es obligatorio el cortavientos, ya casi lo voy a meter por si acaso, seguimos con el seguro la tenemos litro y medio de APA obligatorio, entonces llevo 3 shop flats, solamente son lloraderos, seremos un poco perros teléfono móvil, también es obligatorio, y dinero, un poquito de dinero, si llevo dinero Hong Kong dollars, no sé, por cualquier entrevista, eso está muy bien también ahí ah, también es obligatorio el bus, una banana, como queráis llamarlo, y el silbato que está incluido prácticamente en todas las mochilas entonces, bueno, frontal, con pilas de recambio, baterías, yo he cogido frontal un cañón de luz, me van a falta, 3 o 4 horas por lo menos a priori, pues yo veo que los corbeles, los helices pueden correr con muy, 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 muy poco peso, porque si hay que llevar solo dos barritas un vaso de plástico, manta térmica, los soft flats, que llevas dos llenos y uno vacío, y llevas una mini frontal, pues, 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 creo que la mochila, mochila o equivalente son obligatorio pero si no, con una buena niñorea, podías correr, yo también he metido los bastones, los bastones, porque, ya veis, bueno, este es mi sistema un citron grueso, y con dos velcros, espectacular, lo voy a patentar y me voy a forrar, pero va, nunca hago nada, al final eh, porque la segunda mitad de la carrera, eh, tiene 3.500 positivos, está prácticamente todo el desnivel ahí, entonces, corremos al principio ah, mira, es otra cosa, los bastones los puedo usar para coger en el, en la mitad de carrera cosa...inhabitual en Europa vale, pero bueno, nos vas acostumbrando todas las cosas, bonito taco en el mundo y eso es todo, ah, no me he, no tenía ningún problema con, con el agua de aquí eh, wey, eso es muy importante para los europeos vale, tíos, bueno, espero que os haya servido, augur!